muy buenas sectarios y bienvenidos a nobuvlog yo soy francisco y yo soy la voz tengo una muy buena noticia hoy el vlog cumple cinco años y ustedes dirán pero si no tienes tantos vídeos es porque nobuvlog partió como un blog escrito por eso no hay tantos vídeos los vídeos es algo más o menos reciente pero el vlog cumple cinco años hoy así que grabé un especial en el canal secundario porque quiero que este canal siga siendo más o menos serio más o menos y así que voy a dejar el link en la descripción me vuelve a aparecer a la tarjeta y puede ir al final del vídeo así que eso después de ver este vídeo vayan a ver el especial de los cinco años en a buvlog y como cumplimos cinco años y es un clásico en este canal contar chistos del siglo 19 porque la voz le gusta no es cierto vos si me encantan porque si no contamos chistes del siglo 19 la voz se pone muy triste si me pongo muy triste entonces vamos a contar un chiste del siglo 19 del libro titulado el tesoro de los chistes que es gratis está en google playbooks entre otros lados es totalmente legal así que google no me desmonetizas el vídeo no tiene derecho tutor o sea tiene pero son libres de hecho lo estoy leyendo en android en google playbooks google tú lo subiste así que partamos había en madrid en tiempo de felipe cuarto un calderero famoso improvisador y que a haber cultivado su ingenio indudablemente hubiera sido un poeta privilegiado que vedo trató de presentarle al rey a quien ya había hablado de las ventajosas disposiciones de aquel hombre singular y le condujo un día a palacio a tiempo que felipe cuarto salía de paseo como no hubo ocasión para más el rey que quería alentar a aquel rústico ingenio le dirigió estas lisonjeras palabras me han dicho que viertes perlas el calderero le contestó súbitamente con una humildad que daba nuevo realce a los sentidos de su pensamiento sí señor más son de cobre y como las vierte a un pobre nadie se baja a cogerlas jajaja jajaja qué gracioso no puedo aguantar la risa para ti será gracioso para mí no sí es que tú no entiendes el humor del siglo 19 es para gente culta y para voces como yo bueno eso fue el chiste del siglo 19 a mí no me hacen mucha gracia algunos ni siquiera los entienden esto no entendí pero no me hizo gracia a la voz le encantan sí son muy graciosos bueno así que partamos con el tema de hoy como dije ya había llenado demasiado la sección de entretenimiento así que este es un blog de ciencia traemos temas de ciencia a conocer yo no digo que es divulgación científica porque eso requiere un poco más de profundidad acá solo damos a conocer temas de ciencia o de historia aunque ahora último como abrir la sección de entretenimiento y quiero ir más o menos parejo con las categorías soy demasiado creo que a esa sección pero bueno así que seguimos con el tema principal del blog que es hablar de cosas de ciencia y como ya dije trato de llenar las categorías más o menos iguales así que hoy día toca la sección de biología y vamos a hablar sobre el movimiento anti vacunas y también como es característico de este blog no vamos a hacer lo que hacen otras páginas que se burlan de la gente que cree estas cosas acá vamos a explicar por qué este movimiento está equivocado también vamos a explicar qué son las vacunas porque nosotros acá en un blog educamos con la voz no cierto vos si nosotros educamos y explicamos de forma fácil para que todos los humanos entiendan así que vamos a partir primero hablando de qué son las vacunas bueno y como siempre recordar yo no me invento nada las referencias están siempre en el blog escrito hay un artículo escrito con todas las referencias bibliográficas que están citadas así que ahí de dónde saco la información generalmente uso dependiendo el tema pueden ser papers o revistas de divulgación seria en este caso son más revistas de divulgación seria porque es que ni siquiera da para paper que vean que hay cosas que con argumentos más o menos básicos se pueden refutar así que primero las vacunas no son otra cosa que una preparación una mezcla que lleva pueden ser bacterias debilitadas o o virus entre otras cosas la cosa es que lo que te inyectan viene debilitado a comparado como está en la naturaleza ya sea una bacteria o un virus o cualquier otro tipo de elemento que puede generar alguna enfermedad entonces te la inyectan y tu cuerpo lo que hace es generar anticuerpos o defensas si no sabes lo que son anticuerpos es lo que también llaman defensa entonces si es que tú te contagias de esta enfermedad o sea si te contagias con el virus puede que o bacterias lo que sea puede que primero no te pase nada absolutamente nada o que los síntomas sean muy 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 leves como por ejemplo una fiebre que te va a durar un día mientras que si no te vacunas este tipo de enfermedades lo que pasa es que te pueden incluso causar la muerte dependiendo cuál sea si no se aplican vacunas hay algunas bacterias o puede ser virus etcétera trato de hablar en genérico bueno un ejemplo puede ser la viruela que antes causaba la muerte esta por suerte gracias a las vacunas se ha podido erradicar en muchos lados no quiere decir que no exista pero se ha podido erradicar en muchos lados entonces incluso a personas que no están vacunadas esto no les debería afectar si es que están en un lugar donde ya ha sido esto inmunizado y otras enfermedades que se han reducido mucho 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 como el sarampión casi toda la población está vacunada entonces no tiene donde propagarse excepto la población no vacunada como pueden ser los antivacunas bueno entre los peligros que está no vacunarse aparte de que se puede contagiar la persona que no está vacunada también puede contagiar a otras personas como por ejemplo los bebés que son una población vulnerable que puede ser por la edad todavía no tengan todas todas las vacunas que deberían tener las personas con defensas bajas como pueden ser personas que tengan alguna enfermedad o que ya tengan una edad más avanzada y también hay un grupo del que no suelen hablar mucho que son las personas que no pueden vacunarse pero no porque sean antivacunas hay personas que no pueden vacunarse porque por ejemplo son alérgicas a algún componente entonces al inmunizar al resto de la población también estás protegiendo a estas personas por eso es importante bueno entonces en resumen las vacunas son virus bacterias o algún otro agente que está disminuido al compararlo con cómo se encuentra la naturaleza que se inyecta a las personas que no tienen alguna reacción alérgica para que generen anticuerpos y ahora que ya vimos en forma muy muy general que son las vacunas hablemos de donde surge el movimiento antivacunas el polémico y peligroso movimiento antivacunas hubo un científico de apellido Wakefield que hizo un estudio con un pequeño corpus de niños autista y con la vacuna triple la vacuna triple si no la conocen es una preparación que todos debemos tener que es contra el sarampión las paperas y la roviola ya esta vacuna todos la deberíamos tener entonces el tomó un grupo de niños autistas hizo un supuesto estudio que vamos a ver por qué es supuesto y él sacó como conjetura porque no es una conclusión es una conjetura que la vacuna triple tenía que ver con el espectro autista cosa que después se descubrió que no es cierto primero en ciencia bueno no todas las ciencias pero en ciencias duras o sea en física química biología como la medicina de la parte de la biología y de la química en ciencias duras los experimentos tienen que ser replicables y se hacen bajo el método científico la cosa es que al replicar este experimento no arrojó los mismos resultados así que algo se planteó mal desde el principio aunque hay algo más oscuro que pasó pero ya lo vamos a ver bueno pero suponiendo que se hubiese hecho bien el estudio algo no se planteó bien entonces el experimento no se puede replicar entonces con esto ya se invalida por eso es una conjetura o una hipótesis como hipótesis no hay hipótesis que sean invalidas todo se puede estudiar así que le partimos con ese primer problema al no ser replicable o sea no sé cómo se lo publicaron que lo primero para publicar algo en una revista científica se supone que debería ser comprobado antes en este caso lo publicaron después la revista si lanzó un comunicado retractándose y sacaron este artículo de de los artículos que ellos manejan de la indexación en base de datos como lo quieran llamar no pero lo sacaron es como que nunca se publicó quedó como una conjetura eso fue el año 2010 pero pasó otra cosa en 2011 un periodista llamado Brian Deere en la revista British Medical Journal hizo una investigación de cómo partió el estudio así que este estudio no es que por el corpus chico haya fallado en la conclusión igual se puede dar por ejemplo hacen estudios de casos que a veces no dan igual que como pasa con todo el corpus bueno lo que pasó acá es que ya era una investigación fraudulenta no es sólo que haya sido un error o que tomó mal algunos datos o que tomó mal una premisa fue una investigación fraudulenta porque lo que se descubrió es que él quería como alertar a la población de que la vacuna era mala para él crear su propia vacuna bueno no sólo él él y un grupo de gente los que financiaron este estudio fraudulento entonces iba a ganar muchos millones de dólares porque el objetivo de él no era decir que todas las vacunas eran malas como ocurrió con el movimiento antivacunas ahora él lo que quería demostrar era que esa vacuna la triple que esa era la mala y que él tenía la alternativa que era buena y que él te la iba a vender como lo que hacen muchos de los movimientos pseudocientíficos en la actualidad y bueno dónde está la ética acá porque una cosa es que hagas un estudio de caso que te vaya a dar diferente a la media pero otra cosa ya es hacer un estudio fraudulento que eso ya no es un error porque se equivocó en el método o porque justo con ese grupo le dio cierto resultado ya y también para desmentirlo más aún también se sabe que el espectro autista es que no tiene nada que ver con vacunas ni con el agua como crea otro grupo de gente que creen que el agua también está contaminada el espectro autista es por factores genéticos es algo que se da por genética no tiene nada que ver con las vacunas y bueno también viendo otro punto del movimiento antivacunas como ya vimos el inicio que fue algo totalmente fraudulento el estudio lo invalidaron y salió de la revista otra parte del movimiento antivacunas ya vimos lo de Whitefield pero otra parte de este movimiento lo que dice es que todas las vacunas son dañinas por el mercurio que tiene el tímero sal pero el tímero sal es otra cosa el tímero sal claro tiene mercurio es un preservante que se utiliza en la fabricación de vacunas múltiples pero no tiene nada que ver con que te estén inyectando mercurio lo que hace el tímero sal es matar las bacterias que se puedan provocar o que puedan contaminar la muestra u otras cosas que puedan contaminar la muestra al momento de preparar las vacunas múltiples esto se eliminó el 2001 sí y se eliminó porque las vacunas para niños se eliminó porque ahora las vacunas ya vienen listas es por eso no es porque sea dañino porque como que tratan de alimentarlo el rumor es el que hace daño tratan de alimentarlo con que se eliminó porque sea daño no no es eso se eliminó porque ahora la mezcla las preparan de otra forma pero se sigue usando como preservante en otros tipos de vacunas pero no es dañino no hay ningún estudio que diga que sea dañino no se ha probado y y bueno si fuera cierto todos seríamos autistas y bueno también asocian esto del mercurio a lo del espectro autista y como dije antes no tienen nada que ver nada 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 son factores genéticos no tienen nada que ver con el mercurio y bueno eso es lo que les quería traer hoy como siempre yo dejo las referencias en el blog tienen que ir a la parte de referencias bibliográficas están todos los links en donde saqué la información los links a favor de este movimiento y los links en contra este es un blog de ciencia estamos en contra del movimiento pero si es que tú estás a favor comenta y comenta por qué porque esto de solo decir oh sí o no porque sí o no sé o criticar mi canal oh tú eres ignorante porque mira yo no invento nada hasta las referencias nosotros estamos en contra del movimiento anti vacunas es un canal de ciencia el timero sal no es dañino o si no ya todos seríamos autistas el agua tampoco está envenenada o si no ya todos seríamos autistas si es que están a favor de ese movimiento déjelo en los comentarios pero argumenten y si están en contra pero con puntos distintos a los que vimos en el canal o si quieren reforzar algo de lo que hablé en el vídeo también comentenlo para ver qué otros puntos se pueden tomar puede servir para una segunda parte así que eso nos vemos en otro vídeo recuerden ver el especial de los 5 años en el canal secundario y chao y